¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Goloso! ¡Se hablaron de tú con la pelota los igles! ¡Gol! ¡Se hablaron de tú con la pelota los igles! ¡Gol! ¡Hace otra faena! ¡Sigue Lobos! ¡Saca el centro! ¡El remate! ¡Mulido! ¡Mulido! ¡Gol! 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 Es un gran remate de cabeza. Este hombre lo ha hecho muy bien a lo largo de su carrera. Ahorita es el servicio, pero el remate es estupendo. Al rinconcito lo prometió. Y este es el táctico que necesitaba el partido para tener un buen cierre. Más allá de que Tigres hiciera el tercero, que Jaguar hiciera el primero, y entonces vamos a ver un muy buen... 23 a la cancha en un momento más para sustituir al capitán, que seguramente se va a llevar un gran aplauso de reconocimiento de su público. Es el gran ídolo de Tigres, Lucas Lobos. Brazos sobre el frente, ojo, sale el matuta, sale el matuta, le vuelan a la pelota, ¡Gol! ¡Gol! ¡Se los dije! ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.